Bienvenidos a manualidadesconniños.com Cómo hacer una cama para tu muñeca con rollos de papel higiénico Para comenzar, pintaré los rollos utilizando pintura en aerosol Para hacer esto sin pintarte las manos, puedes hacer un soporte utilizando palitos de barbacoa Une los palitos de barbacoa utilizando cinta adhesiva transparente Dejando un espacio en la parte superior para así sujetar los rollos Ahora utiliza el soporte para sujetar los rollos en su lugar Y pinta el exterior y el interior de cada rollo Una vez que los rollos estén secos, podemos empezar Para hacer la cama, aplana dos rollos Pon pegamento en la apertura de los rollos y pégalos a un pedazo de cartulina Recorta cualquier exceso Recorta un rectángulo de cartón duro con medidas que acomoden a tu muñeca Y con la anchura de los rollos Recorta un trozo de esponja para así hacer un colchón Pega la esponja al cartón Recorta cualquier exceso Y cubre con tela Decora los lados con listón Y pega los rollos a la cabecera y al pie de la cama Para ofrecer más apoyo al colchón Recorta una pequeña sección de otro rollo de papel higiénico Y pégalo al inferior de la cama Decora la cabecera y el pie de la cama Con pegatinas, pintura o gemas plásticas Para hacer una almohada Recorta una esponja en forma de rectángulo Y cúbrela con tela Bueno, espero que este video haya sido de tu agrado Y nos veremos en el próximo video ¡Adiós! Si te gustó este video, no te olvides de suscribirte Para ver más videos de mi canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!